Llegaron las esperadas indicaciones nacionales de salud pública para la reapertura de los salones escolares en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron los lineamientos para proceder a este siguiente paso en las escuelas en medio de la crisis de COVID-19. Entre las recomendaciones está el uso universal de la mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, ventilación de salones y rastreo de contacto. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, recomendó la vacunación de los maestros, gremio que solicita ser incluido en la primera línea de inmunización. Sabemos que la mayoría de las enfermedades que ingresan a la escuela ingresan a la comunidad y con el uso universal de máscaras sabemos que hay una transmisión muy limitada dentro de las escuelas y que la transmisión es principalmente de personal a personal. Este debate sigue en desarrollo mientras la vacunación de la población también genera expectativa. En Rhode Island, autoridades locales permitieron que toda persona mayor de 18 años de edad sea vacunada. En Estados Unidos solo se vacuna al personal de primera línea y a los adultos después de determinada edad. Central Falls ha sido la comunidad que se ha visto más afectada. Hemos tenido el mayor número de casos positivos. Hemos tenido la tasa más alta de hospitalizaciones aquí en el estado. Empezamos en diciembre y empezamos con 75 años y más. Luego lo redujimos a 65, luego a 50 y ahora a 18 y más porque todos los que viven o trabajan aquí son una prioridad. José Pernalete, Voz de América, Miami.